En primer lugar, felicitaros la Navidad. Bueno, pues esta mañana hemos tenido junta de gobierno local y hemos aprobado los siguientes asuntos. En primer lugar, hemos aprobado la devolución de una fianza por autorización administrativa de uso del Teatro Cervantes para la celebración del Jazz Social Club, lo que fue el Festival de Jazz. En segundo lugar, hemos visto una solicitud para utilizar el Teatro Cervantes para el día 13 de febrero y que hemos concedido, lógicamente, a la Asociación Española contra el Cáncer, a su junta local de Arnedo, para el festival que tienen preparado para este día. Hemos también autorizado la utilización del Teatro Cervantes para un festival que va a celebrar UNICEF en febrero, el día 21. Después hemos aprobado una concesión de bonificación en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras para una vivienda que ha sido restaurada en el 90% es esta bonificación, como suele ser. Seis, hemos visto seis bonificaciones en esta junta de gobierno para, bueno, pues personas que han rehabilitado sus viviendas en el casco histórico de la ciudad. Hemos rechazado, en este caso, hemos desestimado una concesión de bonificación en el Icio para una vivienda de Arnedo y que la hemos desestimado porque no cumplía los requisitos, es decir, no era una vivienda que estuviera en una calle del casco antiguo y, por lo tanto, hemos tenido que desestimarla en función de nuestra ordenanza reguladora. También hemos aprobado la concesión de una bonificación en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, en este caso del 50%, porque se trata de unas obras en una empresa, en una actividad económica, y sabéis que bonificamos el 50%. Lo mismo también para la ampliación de una empresa, que se dedica también al reciclado, pues el 50% de bonificación en el Icio. En este caso hemos visto cuatro, cuatro actividades económicas que hemos bonificado con el 50%, que sumadas a las seis del casco antiguo son diez bonificaciones las que hemos aprobado en esta junta de gobierno de hoy. Hemos aprobado también la concesión de fraccionamiento de liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que conocemos coloquialmente como plusvalía, pues a un ciudadano que ha solicitado este fraccionamiento. Sabéis que se pueden solicitar fraccionamientos y, de hecho, se autorizan fraccionamientos para el pago de tributos en el Ayuntamiento de Arnedo. Después hemos visto, por último, la aprobación de la certificación ordinaria número dos de las obras de construcción de la pasarela sobre el río Cidacos, la pasarela de San Blas. Por tanto, hemos aprobado lo que es la segunda certificación ordinaria de esta obra, que asciende a un valor de 46.049,13 euros y que creo que está pendiente todavía de recibir una última certificación para ya dar por finalizada esta obra. Y estos han sido los asuntos que hemos visto en Junta de Gobierno esta mañana, los asuntos ordinarios que hemos aprobado. También hemos informado a la Junta de Gobierno lo que es una buena noticia para la ciudad de Arnedo y es que después de un arduo trabajo, después de un trabajo intenso de muchísimas conversaciones telefónicas con el Ministerio de Fomento, después de hacer un proyecto de ejecución con los plazos muy ajustados, hemos recibido ya la concesión definitiva de la subvención a través del 1,5% cultural para el proyecto de recuperación y consolidación del Castillo de Arnedo. Es un oficio que nos ha mandado el Ministerio de Fomento, concretamente llegó ayer al Ayuntamiento y que nuestro proyecto ha obtenido una puntuación del 72,95. Cumplimos todos los requisitos que había que cumplir. El último que nos faltaba era un informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio Histórico Artístico de La Rioja en torno al proyecto de ejecución, puesto que teníamos el del proyecto básico, pero hacía falta un informe favorable de patrimonio sobre el proyecto ya de ejecución que fue presentado semanas atrás y enviado este informe favorable del Consejo Superior de Patrimonio que se reunió el pasado 17 de diciembre y que aprobaron favorablemente, como digo, informado este proyecto, pues fue remitido al Ministerio de Fomento y ya cumpliendo todos los requisitos nos ha sido aprobada de forma definitiva, como digo, esta subvención. Por tanto, ya es oficial que Arnedo cuenta con esta subvención del Ministerio de Fomento a través del 1,5% cultural y que este proyecto será el año que viene una realidad. También nos dicen en este oficio que antes de que finalice el año, es decir, estos días, vamos a recibir el pago correspondiente a la anualidad del 2015 y que es de 872.642,92 euros. Por tanto, quedará pendiente el segundo pago de 315.548 euros para el año 2016. Con toda esta información, pasadas las fiestas, iniciaremos ya el procedimiento para poder licitar y adjudicar y, por tanto, contratar esta obra importante para la ciudad de Arnedo que va a suponer la recuperación, la consolidación de nuestro bien más preciado en cuanto a patrimonio histórico-artístico como es nuestro castillo. Un emblema de los arnedanos en el que, si no actuábamos de urgencia, probablemente iba a sufrir consecuencias difícilmente que no se iban a poder resolver porque, lógicamente, la erosión está avanzando a niveles muy amplios. Así que, bueno, esta buena noticia que recibimos ayer la hemos convalidado, la hemos informado en Junta de Gobierno y, por tanto, informar de este extremo también a todos los ciudadanos. Y esto ha sido lo que ha dado de sí la Junta de Gobierno local de esta mañana. Gracias por ver el video.